Manita, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata el día lunes así nuevamente? Bien, bien, la verdad que me encanta, porque viste que se presta mucho para los matecitos Estamos acá experimentando con azúcar, con menta, con todos los suyitos que hay por la región Y bueno, con la alegría y la gratitud de empezar una nueva semana acá en la televisión junto a todas las familias, ¿no? Exactamente ¡Qué fin de semana! Fin de semana que tuvimos, lo decíamos al principio, haciendo un filote, haciendo un gordo Porque la verdad que moverse con el tiempo así era medio imposible Claro, era complicado, pero a nivel deportivo, bueno, la verdad que hubo mucho movimiento, mucha actividad Y una cosa que me llamó la atención, justo estaba yo de prueba de vestuario el fin de semana Y paso cerca de un conocido hotel de la ciudad Y veo que el equipo de Paraguay llegó muy poquito antes de jugar el partido, es llamativo eso Sí, de todos modos es un compromiso amistoso, generalmente ocurren este tipo de situaciones cuando el partido no es oficial Cuando es oficial ya se toman otro tipo de precauciones Ah, digo, porque no hubo mucha concentración No, 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 es más, Boca también llegó el sábado por la mañana Claro, súper, súper poquito el tiempo que tenían para concentrar y demás ¿Cómo vieron el partido de ayer entre Chaco Forever y Sarmiento? Como que las energías muy repartidas, ¿no? Ninguno se lució demasiado No, fue un partido donde... un clásico típico, ¿no? Sí, un clásico Tal vez el temor a perder hace que ninguno de los dos arriesgue lo suficiente y el espectáculo que salga no sea el mejor Claro, pero algo que les haya gustado, que les haya llamado la atención A mí me gustó el hecho de que el goleador de Sarmiento, cuando después de marcar el tanto de penal Se va y saluda a Pichón Barrientos, que estaban con su típico sombrerito ahí contra el alambrado Un histórico, una gloria de Sarmiento, esa imagen me gustó Ah, sí, fue como tierna Sí Fue como un reconocimiento, digamos Sí, sí, el autor del gol primero se pone la pelota abajo de la camiseta en señal de que su señora está embarazada Y después va y saluda a Pichón Barrientos Qué lindo gesto Y la verdad también impecable el desempeño de nuestros periodistas deportivos Relator y comentarista en la transmisión Y además qué pinta tenían, ¿eh? Viste lo que fueron, Dios mío Facundo Gaona, Oscar Pietra, impecable Hay necesidad de ponerse tanto, che Impecables verdaderamente Y bueno, y como siempre con ese profesionalismo que tanto los caracteriza Se los extrañaba, se extrañaba esa dupla Ya llevaban como 10 meses sin hacer de las suyas en una transmisión de fútbol Y si para relatar fútbol se empilcen así Yo me imagino cómo habrán estado para su, qué sé yo, su recepción, por ejemplo Pero te imaginás a esos chicos terminando el secundario, por Dios La verdad todo un equipazo, también con la unidad móvil de exteriores y los cámaras Y productor es un esfuerzo increíble Y bueno, vemos que dio sus frutos, fue muy linda la transmisión Exactamente Bueno, hoy tenemos desayunito Hoy es lunes Hoy es lunes Hoy es lunes En un ratito ya En un ratito llega todo Llega todo acá ¿Qué pidieron que se pide un día como hoy, por ejemplo? Café con leche Café con leche Salvo Jorge que pide siempre café negro Café negro solo Ah, café negro, solito Solito Es el dandy ¿Por qué, flaco? ¿Por qué un cortadito? Es una cosita más liviana Me cae mal la lactosa Ah, mirá ¿En serio? ¿Pero te parece o verdadera? No, no, cada vez que consumo algo con lactosa me cae pesado Me hace mal el estómago Ah, mirá Bueno, está bien Hay que cuidarse Es lo único que le cae mal Lo demás se devora No, el ajo, la cebolla, la albahaca me caen mal también Ah, también Ah, mirá Una intolerancia interesante a distintas cosas A la cerveza no, ¿no? No, no, no Huevo frito tampoco, gracias a Dios Huevo frito tampoco ¿Cómo es eso? No tolerar la lactosa y sigue Bueno, cada estómago actúa de la manera que quiere Claro, totalmente Bueno, gente Ojalá tengan una semana maravillosa Que este frío no nos haga decaer el espíritu Cuesta remontar un lunes con este frío Sí, sí A veces es un frío polar, nada que ver Sí Pero bueno, que la pasemos de la mejor manera Pero no está súper gris Súper, sí, no, no Y aparte, te digo que el frío que se sintió el fin de semana Fue importante No sé si yo lo sentí más No, sí, fue importante Pero fue importante Pero aparte nosotros ya con los calorcitos nos habíamos entusiasmado Ya está, ya está ¿Viste? Y no, esto no Yo ya había guardado la ropa de invierno Nos cambió el libreto al toque Y aparte todo el día Claro, quedó con la mallita ahí Viste, para tomar sol y ahora no No hay caso No hay una siesta para nosotros linda Calentita como siempre tenemos los chaqueños Porque puede ser frío, pero la siesta tiene que haber sol Sí Y no hay No hay Y no hay Así que bueno, muchas filas gente Que Dios nos bendiga un montonazo esta semana Y que los días sean geniales Igual Igual para vos y todo el equipo allí en el canal Buen programa Buen programa, buen arranque Muchas gracias Nos encontramos pronto Hasta mañana Así pasaba entonces Nuestro duplex Nuestro pase de cada mañana Con Radio Provincia del Chaco Ahora nos vamos a presentar Y ya venimos con todo el equipo De un buen día ¡Gracias!